honor 200 pro bonito buena cámara pero qué tan potente es bueno bienvenidos al test de potencia de este honor 200 pro y aquí tengo amigos lo que vamos a hacer es una serie de pruebas para que tú sepas qué tan potente es este dispositivo por si estás pensando en comprarlo verdad o lo estás comparando con otro dispositivo antes de decirte qué hacemos te pido por favor si estás buscando un test específico y aquí no lo hicimos me lo dejes en los comentarios para yo agregarlo a los nuevos teléfonos que vamos a probar y así ser un poco más completo este vídeo bueno lo primero que le hacemos a este dispositivo es lo pasamos por todo el tema de la carga y descarga lo descargamos 100% a cero y también de 0 a 100% y en eso te puedo decir tiempo de duración de la batería del teléfono multimedia verdad también te puedo decir cuánto se demora en cargar si se calienta si no se calienta y todo ese tipo de cosas eso por una parte la segunda patita que le hacemos es que lo pasamos por estas aplicaciones de personal ok las más importantes del mercado porque porque son las que son más referenciadas y si lo estás comparando con algún otro dispositivo ahí vas a poder tener cuál es más potente solamente por el puntaje o al menos en la referencia y la tercera es que jugamos de hecho el live de este juego lo vas a poder encontrar en nuestras redes sociales en nuestro canal de youtube en nuestro instagram y también en nuestro facebook ok jugamos con este dispositivo para que tú sepas qué juegos corre cuánto sé cuánto le puede durar la batería jugando y adicional a eso si se calienta o no se calienta son datos importantes ok bueno tengo amigos esto es lo que vamos a hacer así que comencemos ahora vamos a hacer la prueba de descarga de este honor 200 mira que la batería está ahí al 100% y ahora también vamos a encender todas las conectividades mira está el wifi está el bluetooth iniciado encendido ahora vamos a buscar las otras conectividades deslizo deslizo aquí abajo y vamos a encontrar que nfc está encendido inclusive switcher también está encendido gps encendido ok y ya que hicimos los de las conectividades vamos a entrar a youtube y vamos a buscar el canal de tecnoclip obviamente aquí está tecnoclip y vamos a buscar todo lo que es un playlist con mucha información pero mira antes de eso voy a tocar acá arriba en los tres puntos voy a tocar donde dice configuración reproducción preferencia de calidad de vídeo y le voy a poner siempre la calidad más alta esto también genera desgaste en la batería así que es bastante importante ahora voy a buscar un listado que tenga varias varios vídeos y mira encontramos este que se llama tecno news que tiene 1400 vídeos así que le vamos a dar play vamos a darle reproducir todo voy a bajarle volumen y para compensar un poco el tema de que no voy a tener el volumen lo que voy a hacer es a dejar encendida la linterna para que así también sea como un tema más fuerte verdad así que aquí ya está y con el reloj de atrás vamos a darle play que es el que nos va a dar el cronómetro y te voy a ir pasando voy a ir pasando este formatito cada hora voy a venir a llenar cuánto lleva la batería y en unos segundos más te vengo a traer el resumen de cuánto se demoró descargando la batería de este honor 200 pro con multimedia y ahora vamos a hacer la prueba de carga de este honor 200 ok mira que lo que primero que te quiero mostrar es que está totalmente descargado aquí totalmente 0% ahí se va a encender y se va a volver a apagar y lo otro es que lo vamos a hacer con su cargador su sistema de carga de 100 watts recordemos que este se llama honor superchar de 100 watts que ya lleva mucho tiempo totalmente funcional y probado y lo otro que también quiero mostrarte pues que el cable que viene o perdón el cable que viene es de 6 amperios si ves ahí está 6 amperios cable de o cargador de 100 watts mientras él va cargando te muestro que aquí tenemos una tabla la cual vamos a ir llenando y que justo después de que acabe la explicación te voy a decir como la el resumen del tiempo de carga mira que tengo algo muy importante que son los tiempos de o las temperaturas antes antes de seguir se va a apagar que ya está totalmente descargado y para medir las temperaturas obviamente vamos a tener un termómetro así que voy a llenar esto por acá mientras lo vemos y vamos a ver primero estamos en cero de batería porque ya se va a apagar y lo otro es que voy a medir la temperatura del cargador el cargador está en 17.2 grados como lo ves ahí y ahora el teléfono también necesitamos medirlo está en 20 y en 19 grados ok entonces ahí también lo ves cuál es el paso a seguir bueno ponerlo a cargar vamos a tener esta tablet de aquí dame un segundo pongo la que la vista o el cargador aquí a cargar pongo este aquí ya y acá le doy play ok y en algunos segundos más mira ahí está cero por ciento y en unos segundos más te traigo el resumen de carga ahora vamos a hacer el test de ver si man de este honor 200 pero para eso tenemos tres de las aplicaciones más conocidas tenemos el antutu ver si man que para mí es el más completo verdad y también tenemos este ni 26 y por el otro 3d mark ok ahora yo ya las tengo ejecutadas para que este parte del vídeo no se haga como tan largo a ver aquí está y vamos a comenzar primero con el 3d mark recordemos que 3d mark está 100% enfocado a todo lo que es como el aspecto gráfico del dispositivo un dato interesante es que nos dice que este honor 200 pro está entre los más potentes que ha hecho la prueba y si vemos por aquí abajo nos dice que está generando entre 45 fotogramas y 83 fotogramas así que es bastante interesante de hecho también nos dice que cuando hizo la prueba solamente bajo un 1% su batería y adicional a eso pues lo que hizo fue la temperatura subir 3 grados porque estaba en 31 grados y subió a 34 grados así que bueno por ahí ya tenemos este version man este 3d mark ahora vamos al siguiente este es el given 6 ok y también aquí estamos totalmente probando lo que son los procesadores en un núcleo de 1968 y cuando ya están todos los núcleos son multicore dio 4 mil 993 esto es muy importante que lo tengas súper 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 en mano o súper atento porque te puede ayudar a rankear o a ver qué tan potente es este dispositivo frente a los demás ok y el último que para mí es de los más completos e interesantes es este el antutu bergsma porque primero nos está diciendo que ya un resultado de un millón 169 mil 183 primero que pase de un millón es un dato bastante interesante mostrando la potencia de este dispositivo pero adicional a eso lo que me gusta es que me da el detallado por ejemplo si me voy aquí me dice que gpu 278 mil 439 puntos gpu que es el aspecto gráfico 459 mil 929 puntos memoria que aquí está todo lo que es almacenamiento y ram 219 mil 861 y capa de personalización y ves que tienen que ver con todo lo que es android y también con más dios que su capa de personalización 217 mil como puedes ver el aspecto más débil de este dispositivo es la capa de personalización y android y lo más fuerte es todo el tema de la gpu y los gráficos así que es un dato interesante aunque cpu memoria y capa de personalización están como muy digamos así muy nivelados el que sí sobresale mucho es la gpu de este honor 200 pro tengo amigos tengo amigas les cuento que jugamos con unos 200 aquí tengo mi torpedo mi copia mis apuntes verdad y jugamos con este dispositivo aproximadamente un poco más de una hora jugamos dos juegos valga la redundancia en uno jugamos todo lo que tuvo que ver con call of duty warzone este nos corrió en gráficas altas y adicional a eso estaba corriendo casi siempre entre 60 y 62 fotogramas por segundo ok la temperatura cuando comenzamos a jugar que el teléfono estaba totalmente quieto digámoslo así era 29 grados y cuando estuve en su peak más alto de temperatura era 39.8 grados ok jugamos aproximadamente unos 40 a 50 minutos y después pasamos a fortnite la temperatura en fortnite se estableció en 37.1 grados ok los gráficos de este dispositivo fueron épicos los corre con toda la calidad de gráficos y los fotogramas también estaban entre 58 60 y así que este dispositivo en una hora de juego con estos juegos premium que piden tanta potencia tanta capacidad gasto 78% es decir que gasto perdón terminó en un 78% después de una hora de haber jugado gasto 22% y si hacemos una cuenta así súper rápida solamente hablando de cuenta matemática podríamos decir que este dispositivo podría gastar entre perdón podría darte hasta cinco o seis horas de uso recordemos que también en medio del juego lo conectamos inalámbricamente al servidor para poder hacer el live que a propósito estos live quedan colgado en instagram en youtube en el twitch en todos nuestros canales de tecnócrits ok así que te podría dar aproximadamente entre 5 y 6 horas de duración este honor 200 pro con estos juegos premium tengo amigos tengo amigos de esta forma estamos acabando este test de potencia de honor 200 pero recuerda que si hay algún test que tú querías ver y no lo encontraste en este vídeo déjamelo aquí en los comentarios y así lo podemos agregar a un nuevo vídeo nos vemos en un próximo vídeo eterno clips gracias por vernos chao chao